12 grados, ¿cómo estás? ¿Vos estás de un saquito? ¿Vos de campera? ¿Yo de camisita? 12 grados, mentiroso se me hace, ¿no? Es que este clima es como que te engaña, digamos. Te hace, o hay algunos que andan así, tranquilos, tiradas, y otros que andan bien abrigados, pero en ninguna de las dos formas está mal, ¿entendés? Es que no sé si les pasa, pero uno anda por la sombra, más que nada por la zona céntrica, hablando de nosotros en el instituto, y va por la sombra y le hace frío, pero te das un rayito de sol y ya te sacas todo. Engaños, engaños el clima. ¿Cómo? Como lo habíamos anticipado, está camino hacia la silla Lautaro con la armónica para... Se hace el distraído. Está titulando, está titulando. Ahora titula, ahora titula, ahora poncha, produce todo. Ahí está, ahí está Ariel, me gustó esa que acaba de hacer, de acomodar la cámara ahí. Ahí está, míralo, míralo. Lautaro y Ari. Lautaro y Ariel sin H. Ahí está. Y Ariel tiene esa onda musical, esa onda rockera. Parezco abuela, dice. Un poquito de esto, un poquito de loco. Y Lautaro que parece la tía. Los pelos. Entonces, ahí podemos organizar algo. Le voy a dar un bloque más como para que organicemos algo y Ariel es la voz. Sí, sí, eso iba a decir, Ariel puede ir tranquilamente con la voz, ya quedó demostrado eso. Sí, sí, sí. Y Lautaro que acompañe con la armónica de fondo. Y Lautaro con la armónica. Lo armamos para el bloque que viene. Este bloque nos vamos a centrar en lo que es Atlético Tucumán. Lo anunciamos en los títulos. Juega el decano en su remontada, en lo que viene a ser la nueva cara de Atlético. Juega el día lunes a las 21 y 10 contra Banfield. Banfield, Banfield. Sí, un partido lindo para ver. Partido que vienen a full entrenando a los chicos en el ojo de agua. Porque imagínate, primera vez que ya tiene un buen tiempo para entrenar Bucineri porque ha entrado y tenía más partidos que entrenamientos. Pero ahora sí, ya está, está enfocado. Yo creo que tiene el tiempo para estar bien con los chicos, más tranquilo, que se puede hablar de otras cosas. Así que a full. Igual Atlético, no sé si lo sabían, recién retomó los entrenamientos lo que fue el día martes. Tuvo 48 horas de descanso. Tuvo 48 horas de descanso. Tanto el domingo, porque el trabajador me lo imagino, y el día lunes también Lucas Pucineri decidió darle día libre a los jugadores debido a la seguida de partidos. Si mal no recuerdo, creo que fueron 7 partidos en un mes. Muchísimo, a full. Está bien, y también lo podés tomar como que fue un premio a la remontada. Y también podría ser, ¿por qué no? Valorando lo que hice. Sí, es verdad, es verdad. Por decir, bueno, tenían la cabeza comida por tanto que se venía hablando. Tantos cambios, tantos nervios, inseguridad, todo es como que le ayudó a desestresar al jugador, a estirar. Y eso la cabeza te va comiendo de a poquito, llegó Pucineri, siempre cuando ingresa un técnico nuevo a cualquier equipo, los jugadores cambian el chip. ¿Por qué? Porque te tenés que mostrar y decir, che, yo estoy para jugar. El que era suplente se pone en las mismas condiciones. Claro, y empieza esa competencia interna. Sí, 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 seguro que sí. Se nota claramente eso de cuando llega un técnico y cambian el chip. Por ejemplo, tenés el claro ejemplo de Barracas. Estaba Rodolfo de Paoli, creo que perdió 3, 4 al hilo. Entró ahora el técnico nuevo y hasta hace dos fechas estuvo peleando por entrar a la clasificación para la segunda ronda del torneo local. Claro, y lo que hablábamos de jugadores, por ejemplo, Ciro Ríos, que venía de no ser ni convocado a veces. Matías Orihuela. Matías Orihuela. Y de repente aparecen en el equipo titular y rindiendo bien. Y hasta fuera de posición Ciro Ríos, porque Ciro Ríos está, o sea, por lo que se venía mostrando en defensa, todo era un volante por derecha. Como mucho llegó a jugar de media punta en defensa y contra Talleres terminó jugando de 4 y la verdad que jugó un muy buen partido. El último antecedente que tenemos fue una victoria de Banfield, de local, hablando en la cancha de Banfield, donde le gana 2 a 0 con dos goles del Jardinerito Cruz. Sí, bien lo recuerdo que ya en ese tiempo era, digamos, por así llamarle, la decadencia de Atlético cuando estaba todavía el señor Omar de Felipe al mando del equipo. Podemos ir viendo la tabla. Esos son antecedentes, pero ahora cómo viene cada equipo. Vamos a ver las tablas. Más recientes. Dónde vamos a encontrar que Atlético tuvo una leve mejoría. Sí, decíamos, decíamos, viene bien de ganarle a Talleres 3 a 0. Lindo, muy lindo resultado. Pero en este partido no van a estar dos jugadores. Dos jugadores. Uno importantísimo desde el arranque para Lucas Pucineri, como lo es Ramiro Carrera, quien llegó a la quinta amarilla y se perderá el delante Banfield. Y otro que también es importante para la rotación de Pucineri, porque siempre es el primer en entrar, como lo es Renzo Tesuri, quien también llegó a la quinta amarilla contra Talleres. Renzo siempre que entra, entra bien. Es un jugador que rinde y cuando le tocó... Fue el único punto alto de Atlético, creo, en todo este tiempo que Atlético venía mal. O uno de los más destacables, si lo quieren decir. Pero siempre rindió. Y en los momentos que le tocó ingresar al titular, también rindió. La tabla de la zona 1, la encabeza Racing con la Gagoneta, que... Ya está reclasificado. Bien reclasificado. Hay que ver si clasifica primero o segundo, porque están ahí a tres puntos con River. Y en caso de empate de puntos, creería que clasificaría a River por cuestiones de diferencia de gol. Exactamente. Tercero está Newell, Solsboi, con 23 puntos. Cuarto, Defensa y Justicia. Y los que tienen chance de entrar serían Argentinos, Gimnasia y Sarmiento. Hasta la posición número 7, tienen posibilidades de ingresar a lo que sería la próxima fase. Esto sería por la zona 1. Por la zona 2. Está liderando Estudiante de La Plata. Le sigue Boca Juniors. Los dos ya clasificados. Sí. Seguros. En tercer lugar está Tigre y en cuarto Aldo Sibi. Y no solo clasificados, sino Estudiante clasificado como primero y Boca clasificado como segundo. Ya no hay manera de alcanzarlo ni de cambiarlo. De cambiar eso. Y los que están con posibilidades de ingresar es únicamente Huracán. Huracán, que tiene 18 unidades. Con 18 unidades. Y podría ingresar dando una combinación de resultados. Como vemos, el partido entre Atlético y Banfield ya no define nada. Vamos a lo que es. No define nada, ya que ninguno de los dos tiene ninguna chance de clasificar a la segunda ronda. Pero yo creo que para Atlético es un partido que le puede servir para terminar este primer semestre con un envío anímico, con una sonrisa. Y también para engrosar el promedio. Porque tengamos en cuenta que el campeonato que viene ya hay descensos. Sirve y mucho el partido en el tema de los promedios. Si bien, como decías, no define nada en la tabla. Sí sirve de cara a futuro para ver cómo en cara a Atlético. Se sirve en un montón de aspectos más. En lo anímico, en todas. A Pusineri que está recién llegando. O sea, un montón. Un montón. Te sumó un montón. Sofía, me decías que tenías los árbitros. Tenemos ya árbitros confirmados, sí. El árbitro principal será Nicolás La Molina. Asistente uno será Diego Martín. Asistente dos, Gonzalo Ferrari. Cuarto árbitro, Gastón Suárez. El VAR todavía no está. Falta definir. Estos serán los cuatro árbitros que estarán en el campo del juego dirigiendo el partido entre Banfield y Atlético Tucumán. Y hablando de Atlético, se da que coincide en horario con San Martín. Día y horario. Día y horario. San Atlético decían que había pedido jugarlo el domingo justamente para que no pase eso de entrecruzar los horarios y todo para no perjudicarse tanto uno como el otro. Pero cosas que hicieron de AFA, tanto como Liga Profesional como la organización del ascenso, cruzaron a los dos equipos tucumanos en mismo día y mismo horario. Una lástima, la verdad. Sí, bueno, por lo menos no vas a jugar acá Atlético en 12. Nosotros por lo menos no vamos a tener que dividir y no kilomizar tanto. Por lo menos eso. Pero, ojo, que es día lunes. Al otro día hay programa y hay que estar atento a las cosas que pasen en los dos partidos. Claro, ojo, ojo. Después de eso tendremos tiempo para ver el resumen. Un pequeño resumen, declaraciones, aprobadas. Y tendremos las notas, todos nuestros enviados. Si podemos, Lautaro, vamos a ir buscando la tabla de los promedios para ver cómo queda Atlético, cómo se fue acomodando para más o menos definir lo que será de cara al próximo semestre. ¿Se abre el libro de pases? Se abre el libro de pases. ¿Se habla de que vuelve el 1? Se dice de que vuelve el 1. Ya desde hace un tiempo venían corrientes rumores de que Atlético tendría encaminada la vuelta con De Cristian Lucchetti y más ahora en esta unión Leito Alperovic que dice que si le gustaría tener el regreso de Lucchetti veremos, ¿qué pasará? La verdad que yo creo que sería algo lindo para el pueblo de Cano que vuelve un referente que salió por la puerta chica porque vamos a lo que es, salió por la puerta chica no tuvo ni una despedida, nada como se lo merecía pero están evaluando una posible vuelta. Ya la vamos a estar confirmando. Si es cierto o no, acá en LTA otra cosa que lo hace feliz al pueblo de Cano es los avances que están teniendo en su complejo. Exactamente. Sí, en las remodelaciones. Remodelaciones. En el complejo deportivo José Salmoiragi o Ojo de Agua, como le quieran decir. Yo le digo Ojo de Agua. Sí. Más fácil. Más fácil, pero hay que ir a lo formal. Claro, claro. El profesor me enseñó que hay que ir a lo formal que hay que decir el nombre propio. Pero no, yo toda la vida no veo muy lejos de ahí. Entonces... La verdad que me tocó vivirlo muy de cerca la remodelación que tuvo Atlético en este último año en el complejo ya que siempre nos tocaban coberturas ahí. Después una entrevista a una de las jugadores de la primera división femenina y siempre que íbamos se veía que estaba cambiando todo y la verdad que está remodelando para bien Atlético el complejo. Igual también ya era hora de que se hagan remodelaciones en el complejo ya que se había quedado bastante obsoleto para ser un club de primera división como lo es. También lo viví bastante de cerca porque mi mamá estaba trabajando ahí por los nodos de vacunación. Entonces siempre que la iba a buscar ya me quedaba un rato viendo y sí, está quedando hermoso. Totalmente hermoso. ¿Tenemos las imágenes? La verdad que estamos con Atlético que está poniendo su complejo a la altura de lo que es... Claramente. Las imágenes del complejo. ¿Sabes qué parece? Que tuvo que llegar una oposición como lo es FASCAT, el Frente Amplio de Socios del Club Atlético Tucumán a presionar a la dirigencia actual como para que la dirigencia se despierte y diga, acá estamos nosotros. Porque si nos ponemos a ver desde que se hablaron de elecciones la aparición de FASCAT con Willy Fanlo a la cabeza y posibles incorporaciones referentes como Satanás Páez, David Barone, la dirigencia de Atlético se despertó y comenzó con remodelaciones en el estadio. Que ahí lo estamos viendo. Claro, y también en el complejo. Avanzan las obras en nuestro complejo, José Salmeray. Para los que será la nueva cancha de volei. Tremendo. A ver, las abramos un poco las imágenes. Está bueno que muestren... Potencien también las otras disciplinas. Que no es solo fútbol. Exactamente. Que hay volei, hay hockey, hay... No, hay de todo. Las canchas de tenis son realinas. Son hermosas las canchas de tenis. El polvo de ladril. Sí, mal no recuerdo. Súper cuidadas. Son ocho canchas de tenis que tienen. No sé si tantas. No, no, creo que cuatro. No, 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 no. Seis seguro. Yo, o sea, las que se ven siempre son las que están al lado del quincho de donde se pueden hacer los asados. Todos son las que se ven. Claro, claro. Casi la entrada. Claro. Cerca de la entrada. Una que da hacia ruta 38. La que le sigue. Tenés un par más al costado. Y tenés dos más. O sea, son tres hileras. Y no recuerdo si hay dos canchas más atrás. No, ya atrás está la de sintético. Hay un espacio verde donde mayormente usan para hacer físico. Después ya tenés una de sintético. Y más atrás tenés una cancha donde juega mayormente la liga. Y la última que es donde se juegan los partidos de reserva mayormente. Son seis entonces. Seguro son seis. Las canchas de tenis. Ahí estamos mostrando. Claro, y miren. Y ahí se ven las canchas de tenis. Y a la izquierda son las canchas de tenis. Y todo eso era donde estaban antes los no de Bocanación. Ahora se están construyendo para lo que va a ser las canchas de volei. Poniendo todo lindo. Lindo, lindo que una institución como Atlético potencie otro deporte y no solamente hable de fútbol. Y hablabas de que siempre tiene que aparecer la competencia. Y eso es normal. Uno, mientras esté en la comodidad, uno se relaja. Pero cuando sentís que alguien viene atrás presionándote, hay que mostrar. Hay que ver qué es lo que pasa. Esto también hacemos nosotros. Lo que también tenía a mano Lautaro y lo estaba ponchando, era la tabla de promedios para que compartamos con ustedes cómo está Atlético en estos momentos. River, Boca, Racing. Y si vamos de la parte de abajo, que es la que nos compete, en estos momentos los dos últimos que están descendiendo serían Patronato y Godoy Cruz. Godoy Cruz que tiene varios años ya seguidos. Sin esa tabla. Y Platense y Atlético Tucumán. Platense divide por dos temporadas, Atlético por tres. Así que debe preocuparse ahí Atlético en seguir sumando para poder escaparle a la zona baja de la tabla. Ya que otros equipos como que se piensan que tendrán una mala campaña o que se puede esperar que ponen en la zona baja como lo son Sarmiento, Barracas, el mismo Tigre, al contar que son recién ascendidos, no tienen que fijarse en el Atlético porque es un partido que ganan y ya se disparan para arriba teniendo en cuenta que dividen por una y recién en la siguiente temporada dividirán por dos. Bueno. Esta es la info que... Todo lo que tenías que saber. Todo lo que tenías que saber sobre Atlético. Juega el lunes, juega el lunes 21 y 10. Árbitro Nicolás La Molina contra Atlético contra Banfield. El trío de hierro está. El trío de hierro está. Lo que también, lo que nos estábamos pasando es que mañana juega la reserva. Juega la reserva. La reserva que hizo un campañón con Martín Anastasia al frente. Que se quedó sin chances en el partido pasado. Que también jugó en el estadio monumental a las 4 de la tarde ante Talleres. Perdió y lo dejó sin chances. Pero en todo caso de que si hubiese ganado, todo se definiría mañana del cuarto lugar del clasificado entre Atlético y Banfield. Tenemos la lista de convocados ya subida. Ahí está. Ahí está. Los convocados por Martín Anastasio son los arqueros, Lescano Gustavo, Chaín Mauricio. Defensores. Albornoz Camilo, Soria Gonzalo, Sánchez Matías, Morales Rodrigo, Duarte Nahuel, Díaz Tobías, Valor Marcos, Romero Nicolás, los mediocampistas, Salverri Bruno, Ávila Joaquín, Nicler Kevin y Sánchez Enzo. Los delanteros, Estrada Luis, Alanis Mauricio, Franco Coman, Isa Luna Kevin. Y recordemos los convocados por Martín Anastasio que juegan mañana 6 de mayo a las 10 de la mañana. Ahora sí, esto fue toda la info de Atlético. Atlético y bueno, anticipamos algo recién de que el bloque que viene, se viene el bloque musical, se viene el mayo musical. El show de talentos. El show de talentos. El talento. Si yo te digo, 13 y 43 es hora de qué? Hora de palpitar. No. No. 11 y 43 es hora de escuchar buena música. Una u otra.